La cítara china, llamada Wukin, existe desde hace 3.000 años y ocupa un lugar primordial entre los instrumentos musicales solistas de la China. Este instrumento secular, que ya parece atestado en fuentes literarias antiguas y ha sido corroborado por descubrimientos arqueológicos, es indisociable de la historia de los intelectuales chinos, particularmente durante la dinastía de los An. El arte de tocar el Wukin estaba reservado originalmente a una élite y los nobles y los eruditos lo practicaban en la intimidad, pero nunca se tocaba ante un público. Junto con la caligrafía, la pintura y una antigua forma de ajedrez, formaba parte de las cuatro artes que toda persona culta debía dominar. Según la tradición, se necesitan unos 20 años de práctica para llegar a ser un maestro del Wukin. Este arte combina un vasto repertorio de melodías y de técnicas de interpretación refinadas, un complejo sistema de símbolos y métodos originales de notación y de transmisión oral. El Wukin consta de 7 cuerdas y 13 posiciones que marcan los tonos. Al colocar las cuerdas de 10 maneras distintas, los músicos pueden obtener un conjunto de 4 octavas. Hay 3 técnicas instrumentales básicas. San, cuerda libre, An, cuerda fija y Fan, armónicos. La San se toca pinzando las cuerdas con la mano derecha, una por una o en grupos, lo que permite emitir sonidos fuertes y claros para las notas importantes. En la técnica Fan, los dedos de la mano izquierda rozan suavemente la cuerda en los puntos que indican las marcas incrustadas, mientras que la mano derecha pinza la cuerda, lo que produce un sonido suave y flotante. Para la técnica An, también se utilizan ambas manos. La derecha pinza la cuerda, mientras que un dedo de la mano izquierda hace una fuerte presión sobre ella y puede deslizarse hasta las otras notas o realizar diversos ornamentos musicales y vibratos, de lo que resulta un conjunto de sonidos delicados y expresivos. El Wukin es un instrumento refinado en el que se encuentra toda la subtilidad y la simbólica de la cultura china. El instrumento mide 3 pies y 6 pulgadas y media y representa los 365 días del año. Las 13 posiciones que marcan los tonos representan los 13 meses del calendario lunar chino. Las 7 cuerdas de seda del Wukin van tensas en su largura. Las cuerdas están apretadas en torno a dos clavijas bajo el instrumento, sobre el lado izquierdo e individualmente atadas a siete clavijas colocadas en el lado derecho. Estas cuerdas corresponden a cinco elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra. La mesa está construida en madera preciosa y simboliza el paraíso. Cada parte del Wukin corresponde también a una parte del cuerpo humano, la cara, el cuello, el hombro y la cintura. El Wukin posee un aspecto sobrio comparado con otras cítaras. Los principales elementos decorativos grabados sobre el instrumento son la caligrafía y los emblemas de los tocadores y coleccionistas. Estos elementos dan un valor considerable al instrumento.